Tercer tiempo Ahí, atacando Presionando ahora mucho más efectivo Tiro de tres hace Manuel Lo va, aterrió Flamás el pie en el balón Los Olivos contra Atacán, por la derecha Haciendo una buena acción, pero mal ejecutada el tiro de tres Atención, ese tiro de tres No va Tres segundos en la zona De Daís Ferrer Bueno, comienza el ataque el Deportivo Coy Y recupera Los Olivos Le tengo al ataque ahora Buenas manos, buenas manos Salimos al contraataque Va José Manuel hacia el aro Muy bien Y entro Buenas José Manuel Esta es la ventaja que tenemos nosotros Que si somos capaces de recuperar la plata en el rebote O una acción de defensiva Podemos correr contraataque y sacar buenas ventajas Ellos por su parte juegan un ataque más estático Más posicional Basado mucho en el tiro exterior Y en el rebote ofensivo Una lástima ahí que cuando haya cogido rebote Y de nuevo en el poste bajo nos saca ventaja Con falta de A ver, no nos hemos dado cuenta de quién es la falta Pues parece que es de nuevo de Muñoz Ahí está Álvaro preparado para el cambio Condicionando de nuevamente al míster Mal día para Muñoz que no consigue entrar en el ritmo de juego No le deja, no le deja Anota Vamos a la contra del deportivo Que tenemos Un ataque muy forzado Uy, de líos Recupera Santana Mucho bote de balón Deberían jugar un poquito más Movimiento del balón Sin tanto bote Ahí La pelea De nuevo rebote para ser Me nota Claro, como está teniendo Segundas e incluso terceras opciones Pues está sacando incluso faltas Anota Y personal Otro bote está luchando ahí Pero claro La diferencia física Se está notando un poco en ese aspecto Y David se está haciendo grande Atención al tiro adicional Y anota Rota es muy seguro en el tiro libre Con muy buena mano Fran Méndez con el balón Rafa Pozo Presionado por él Se está la puerta atrás Buena Ahí se le escapa el balón Álvaro Ahí la contra rápida Ahora sí quiere correr El C.B. Olivos No anota Recupera Fran Méndez Podemos correr ahora Atención ahora Ahí la contra rápida Y Saca Dos tiros Dos tiros libre Está claro Cuando somos capaces De coger la pelota Y correr Pues generamos mucho En ataque Tanto ganatas fáciles Como incluso Ahora vemos que Hemos podido conseguir Un 2 más 1 Pero bueno Va a tirar dos tiros libres Para Para seguir manteniendo Nos arriba En el marcador Primero lo falla Y el segundo lo mete Atención ahora Tiro Pero pisando a la línea No va De nuevo con el rebote Y se ha tocado el balón En los pies Y Por fortuna Lo hemos conseguido Recuperar Ataca el Deportivo Posema con el balón Lo va a intentar Juan Buen corte Buen corte Frente Ahí Lástima Rebote para ellos Había sido buen movimiento Pero la finalización No ha sido correcta Atención ahora Ahí Sí Se la lleva Bien que recuperamos Línea del pase Buen corte Y atención La contra ahora No ha sabido No ha sabido llegar No ha habido entendimiento Seca un poco el jugador Del Deportivo Atención ahora Rafa Bueno el Deportivo Coince coloca en zona Vamos a ver Cómo plantean Esta defensa A los Olivos Para atacarla Tiro exterior Que recupera El Deportivo Recuperamos Buena ahí Álvaro Frank Méndez Que con la contra Este tipo de defensa Aunque Va a penetrar Francisco Entra Y ganasta De Frank Parece que había sido falta Pero bueno No ha podido sacar No ha podido Sumamos los puntos Que es lo importante Pozo con el balón Sema que no para Atención ahora Intenta para atrás Invierte el balón Santana en el poste bajo Balón para No piensa con el mismo Su mismo jugador Hemos corre contraataque Atención José Más No va No va No va Que mal Ha saltado de muy lejos Está apretado demasiado Lo ha abrito para en el juego Porque hay un jugador Que está sufriendo un golpe Lástima esta última jugada Que era un contraataque fácil Lo que pasa es que Ha marcado mal los pasos Y Ha saltado de muy lejos Para hacer una bandeja Que hubiesen sido Dos puntos fáciles Bueno Seguimos en el marcador 39-33 Seis puntos arriba Parece que ha habido Tiempo muerto Y Nada Nuestro equipo sigue arriba Importante que A pesar de que No estén cogiendo los rebotes Y no estemos dando Segundas opciones Importante seguir en el marcador Arriba Para que los jugadores No se desmotiven Y Y estén confiados Lo único que Tienen que seguir Con esta intensidad En defensiva Porque si no En los últimos minutos Se verán Las carencias que tienen A lo mejor Por la veteranía Y por la experiencia Que Que en estos momentos finales Pues Es más importante No se desmotivar No se desmotivar No se desmotivar La mente Gracias. Bueno, ahora nos vamos. Ahí tenemos a Fran presionando un poquito. Deportivo ahí, no quiere bajar los brazos. Entrada en pista, Fran Morales. Es decir, le da un poquito de intensidad al juego. Pierde, pierde, pierde el balón, pierde el balón el Ceberolíos. Y un poco de tiro exterior, que es un jugador que tiene buena mano en la distancia de tres puntos. Deportivo, empieza el ataque a través de Fran Morales. El Ceberolíos que presiona, penetración por la derecha. Buscando jugada, buscando el bloqueo de la pantalla, posiblemente, o se baja el balón. Dos segundos, se la va a doblar y pierde, Rafa Pozo que recupera. Atención a la contrarápida. Pasa. Ya nota. No nos puede correr. Este equipo no nos puede correr en contraataque. Llega ahora Fran Méndez con el balón. Intenta, Rafa Pozo, pero es emocional. Está arriba y no, la pierde. Falta, falta Fran Méndez, que ha penetrado muy bien y ha sacado una falta. Estábamos diciendo antes que este equipo no nos puede generar cadastras fáciles en contraataque, porque la diferencia física entre los dos equipos es importante y es un error grave que nos pueden hacer contraataque, y más el pivo del equipo contrario que lleva jugando casi todo el partido. Lanza, y no va, rebote para Olivos. Atención ahora a la contra más pasiva, el deportivo ahí, defendiendo, buscando jugada. Buena defensa, buena defensa debida ahora. Lástima que no vuelvan a coger rebote y empiezan un ataque nuevo. Otro rebote que cogen. Dos rebotes, Dios mío, y canasta. Defendiendo como estamos defendiendo. Hemos bajado un poco más los brazos. Una pena que los minutos estos estemos bajando los brazos, porque nos puede costar el punto y el gusto a la hora de querer ganar el partido. Hacemos ahora ahí la pantalla, Fran se la tira, y triple. Muy buen tiro de tres. Deportivo. Bueno, va la línea de tiros libres en los Olivos. Vemos que hay cambio en el Deportivo Coín. Se sienta José Manuel y creo que sale Miggy, Miggy Ponce. Correcto, el dorsal número tres. Tiro fallido. Y segundo tiro fallido. Balón para el Deportivo, recupera. Ahí estamos, Fran Morales, corre el balón. Recupera, Miggy. Lástima, lástima. Guay, no hubo entendimiento. Bueno, está bien que tengan actividad, intensidad. No hubo entendimiento. Y que luchen por todos los balones. Lástima que han ido los dos y se han molestado al final. Bueno, atacan los Olivos. De nuevo balón dentro, que es donde tienen su ventaja. Ahí, lástima. Guay, no está. Guay, lástima. Atención ahora al ataque. Juan, Juan busca opciones dentro. Recupera el avión, el avión predecible. Qué malas opciones. Atención ahora, atención. Falta, falta. Lo que hablamos. Estamos teniendo muchos errores tontos y nos están lastrando en el marcador. Bueno, creo que el Deportivo que impide tiempo muerto es un entrenador. Viendo la situación como está. Intentará, supongo, tranquilizar a los jugadores. Corregir pequeños detalles en defensa. Y cortar la racha de ataque de C.B. Olivos. Es lo más importante. Y cortar la racha de ataque de C.B. Olivos. Bueno, vamos a iniciar de nuevo el juego. Vamos a iniciar de nuevo el juego. Atención ahí, buena recuperación. Buena actitud de manos. Y recuperamos el balón. Este tipo de defensa, aunque parezca que dejamos a los jugadores solos, pues genera esto de confianza y que cometan errores tontos. Atención ahora ahí. Framben depresionado por Rafa Pozo. Se va a penetrar. Penetrar, Francis. Lástima, falta. Ha sacado. Ha sacado la falta. Framben es un jugador que con espacio en el uno contra uno es casi imparable y está consiguiendo sacar buenas ventajas en esas situaciones. Ahí tenemos. Hosteo. Miqui que se la tira. No va recuperación por parte de los Olivos. Pero un buen tiro porque estaba solo. Ahí tenemos la contra rápida. Buena defensa de Miguel Ángel. Lo ven ahora. Dos contra uno ahí. Fuerte. Atención al rebote. Recuperación. Framben recupera. Ahí ha habido falta sobre Fram. Deportivo Coim pide la antideportiva porque ha cortado un contraataque fácil. Lo que pasa es que los hábitos han entendido que no es así. Que solo es una falta normal. Y nada, se desanuda el juego. Sacando de banda y un nuevo ataque para el Deportivo Coim que mantiene arriba en el marcador. Bueno, bueno. Ataque. Han pitado falta en ataque. Fram ha utilizado las manos para ser el jugador. Y el jugador de Olivo ha simulado un poquito y los árbitros han visto falta en ataque. Consigue la defensa en zona. Buena actitud de manos y de movimiento. Muy bien Álvaro. Y buen rebote. Oh, qué pena. Balón que recuperamos y se lo regalamos. Y ahora pues nos van a castigar con... Bueno, ahí estamos luchando. Muy bien, muy bien luchado. Para que le hemos dado segundas opciones. Ahí va Migui. Oh, en vez de soltar la pelota se la arriesga y balón perdido. Precipitación por parte de los dos equipos ahora mismo que hacer que el partido se vuelva un poco trabado y feo. Ahí presiona fuerte, Miguel Ángel. Invierte el balón en el CB de Olivo. Atención al tiro exterior. Qué mala defensa. Buah, 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 lo hemos dejado tirar al lado débil. Qué mala defensa que hace que tiren de tres fácil y sumen tres puntos. Juan con el balón. Fran Méndez, invitando a marcar jugada. Ahí va la presentación de Fran. Fran, ante todo y nada. Arranca rápido ahora, así, veloz el CB. Los Olivos, balón para atrás. Nova, pelea, recupera de nuevo. No fue el rebote. Atención a esos rebotes, no podemos permitirnos. Eso es fallo. Atención ahora a los Olivos. Falta, falta, falta. Descentrado, Fran Méndez, la jugada que nos la han pitado. Viene cojeando porque le duele y comete una falta por detrás, azul. Bueno, todavía no siguen. Sí, sí es falta de tiro. Tiene dos tiros libres, pues estamos en bonos y le da emoción de que consigan dos puntos. Atención al primer tiro. Convertido. Y falla. Atención al rebote. Recupera a los Olivos. Penetación, Santana bajo el aro. La dobla para el exterior. Mal pase, buena defensa. Buena hora. Buena defensa de nuestros pibos que ha hecho que fuese un pase hacia afuera mal y pierden el valor los Olivos. Recuperamos el valor deportivo Coyín con nuevo ataque. Seguimos ahí arriba. Seguimos la jugada ahora. Ahí para Miguel. Miguel que penetra. La doble para el exterior. Penetración de Juan. Madre mía. Canasta. Madre mía que canasta. Está tirado forzado sin quererlo, pero también vale en esos puntos. Presionando ahí. Bueno, sigue la zona. A ver si se pone un poco más activa porque... Tenemos que conseguir romper el ritmo de juego de ellos. Ahí Santana. Casi un gober de zona. Atenta el tiro. Recupera de nuevo. No puede ser. Ahí la falta ahí. Casi punto. Y canasta. Nuevo rebote y canasta. 45, 45. Última jugada. Atención al triple. ¡Anota el triple! 48, 45. En el último segundo. Nos vamos al final del tercer periodo. Framasa Deportivo Coim, 48. Cebelos Olivos, 45. Bueno, pues quedan los últimos diez minutos con tres puntos a favor del Deportivo Coim. Y a ver cómo estamos de ánimos y de energía porque estos son los momentos importantes donde se va a decidir el partido. Claro que sí. Vamos a por ellos. A por todas. Atención ahí, jugada. Buena parada ahí. De nuevo lo para. Muy bien, Muñoz ahí. Atención. Lo que no lo han pitado antes. Eso es. Se lo están permitiendo ahora. Muy bien defendido. Recupera el Deportivo. Buena defensa ahora bajo el aro. Ahora muy bien luchado. Vamos. Arriba. Frank Méndez. Jugada de interior que recupera. Qué error. Atención ahora la contra. Uno intenta penetrar uno contra uno. Y anota en el rebote. No podemos permitirnos esos rebotes, Dios mío. No nos podemos permitir esos errores en los pases. Que no podamos hacer ataques buenos. Y después nos hagamos un balance defensivo bien realizado. Y le demos segunda opción en el rebote. Como nos está pasando en todo el partido. Muñoz con el balón. Va a intentar penetrarlo. Hay una falta un poco. Casi, casi. Rotando la falta. Se recupera el Olivo. Está peleándolo ahora. Muerte. Muy bien, Misa. Entra en el último cuarto. Atención ahí. A ver la penetración. Imparable. Imparable ahora los Olivos. Vamos Deportivo. Vamos arriba. Hay que apretar, chavales. Falta personal. El CB de los Olivos. Que se está mostrando mucho más agresivo ahora. En este último cuarto. No quiere perder el coin. Quieren ganar. ¡Vaban! Vamos Sánchez. Sánchez con el balón. Para Fran. Fran que marca jugada. Al bloqueo intenta ir. Dos arriba. Tirada. Y recupera a Olivos. ¡Qué pena! Uf, lo que le ha hecho ahí. Atención de nuevo. Buena defensa. Y balón para los Olivos porque topó en el jugador Muñoz. Muy bien Álvaro. Ha hecho la defensa sin moverse. Ha chocado y ha desequilibrado al jugador para que no pueda tirar cómodo. Una pena que ahora a pocos minutos de terminar el partido se haya puesto por delante los Olivos. Por primera vez en el partido. Pero bueno, tenemos que seguir en esta dinámica y remontar. Venga, venga. Vamos Deportivo. Atención al triple. No va, pero recupera a Santana. Ahí. Muy bien. No le falta a Misael. La impresión de ahora de los Olivos. Aquí podemos correr. Atención a la contra del balance. Tiro de tres. No va. Recupera a Muñoz. Muy bien. Fuerte. Atención a ese posteo. Saca balón al exterior. Peneta a Fran. Álvaro. No va. Recuperamos de nuevo. No entra. Recupera a Olivos. Lástima ahora. Bueno, pero hemos luchado. Muñoz tenemos otra vez presencia física en la zona y... Se nota, se nota. Hemos sido capaces de ganar algún rebote en ataque. Atención ahora a Santana. Santana que se la va a hacer. Y ganado está de Santana. Defendió por detrás. La defensa en zona no está resultando. Posiblemente la vuelva a cambiar el entrenador del Deportivo Coim. Porque lo que los primeros minutos estaba haciendo una buena defensa. Ha sabido leerla. Misal con el balón. Atención a la jugada. Se penetra. No. Intenta tiro. Y no va. No va. No va. No va. No va. Estábamos muy mal. Estábamos muy mal ahora y... Tiempo muerto. El entrenador del Deportivo Coim ha pedido tiempo muerto para... Para intentar motivar a los jugadores y cambiar un poco la... Esta dinámica negativa que tenemos actualmente. 48-51. El Deportivo por primera vez debajo del marcador. La remolque de los olivos. Equipo veterano donde los haya. Sacando calidad. Vamos ante nuestra... Poca experiencia. Pero con mucha ganas y mucha fuerza. Ánimo Deportivo. No. Unаньismo Deportivo. Un año. No. Gracias. Bueno, volvemos a la pista, perdemos por tres puntos el Deportivo Coyín y saca el club de sexto Los Olivos. Imaginamos que dentro del Deportivo Coyín habrá dado instrucciones pertinentes para cambiar un poco la dinámica, posiblemente pasen a defensa individual para ser un poco más agresivos porque ya la defensa en zonas se está volviendo monótona y el CB Olivos lo ha estado atacando muy bien. Ataca, CB Olivos, vetando al Deportivo, Fran. Ahí con él, casi comete falta. Atención al posteo, recupera, Muñoz, arranca Fran Méndez como una moto. Quiere jugar, no puede, lo paran, atención a la presión ahora sí. Jugada, Juan, Fran, Fran que penetra, se la tira, no va, intenta recuperar el Deportivo. Atención por el meo, Muñoz, no va, recupera, va. Una pena, una pena. Estamos siendo capaces de coger incluso dos o tres rebotes, pero no finalizamos. Minta el tiro, pero no, pase final, jugada. Lástima. Esa falta casi ahí. Se la han perdonado. Ahí estamos, atención Fran, Morales, de línea en el fondo. La saca para afuera, Muñoz que se la tira. No mete ni una. Va. Hoy no tiene el día en el tiro de tres. Es un buen jugador, con buena mano, pero hoy no está afortunada. Misael que defiende. Vamos a por todos, chavales. Muy estático, la defensa del Deportivo Coim. Atención ahí, poco a poco, poco a poco, como... Ezebio Olivos va cuadrando a los chavales de Framasa Deportivo Coim. El aspecto psicológico muchas veces también es muy importante, son jóvenes y... Atención con la Anafraer ahí. La pierde, recupera el Deportivo. Habla contra Misael con el balón. Oh, chapita, Coca-Cola ahí. No se ha levantado apenas y el juego de Olivos ha... Muy predecible, muy predecible ha hablado ahí por la izquierda Misael. Habla de un topón fácil. Fragán Mendes con el balón. Juan, perímetro, marca jugada. Mala, mala decisión de Misael y recupera el balón de los Olivos. Ahora sí, los Olivos quieren salir rápido para machacar. No ha salido la jugada de... Pulpinaria, Raza Pozo, pantalla sobre... Ahí, atención ahí, la zona ahí peleando. Buena, buena defensa. Vamos, vamos. Tenemos que correr. Se para y ha hecho dobles. Con 20 de Misael Rodríguez de los Santos. Dos errores seguidos que elimina un poco la moral al jugador. Nervios. Los nervios de la edad y... Son típicos, pero bueno. Hay cambio por parte del CEDE. Los Olivos. Los compañeros están animando del banquillo y... Abandona la pista el número 32 y entra el número 6. Bueno, buena actitud ahora en defensa, la primera línea defensiva. Hay mucho más estático la jugada ahora. Raza Pozo marcando. Va a intentar penetrar. La dobla no puede, pie. Bueno, bueno. Hacido pie. Ahora viene mucha mejor actitud en... En defensa. En defensa de la primera línea de los exteriores. Parece que ha sido triple, ¿no? Triplazo. 48-54. Ahí se ve un poco la experiencia del equipo de Los Olivos. Que poco a poco se está yendo en el marcador. Ahí. De nuevo. Y bueno, recuperamos el balón porque ha sido fuera. Sacamos de fondo. A ver si es capaz de sacar una ventaja en la jugada de fondo. De nuevo cambio en el Deportivo Coín. Entra Migui Ponce y se va Misael. Migui para José Ma. José Ma lo pone atrás con Fran. Fran que va a intentar entrar. No la dobla y... Ah, qué pena. Lástima, lástima. Presionamos a medio campo. Se cierra, sesión rápida. Uf, falta, 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 falta de José Ma. No puede llegar el balón tan fácil a la zona. Es lo que estamos hablando durante todo el partido. David Ferrer llega muy fácil a la zona y ahí tienen que ser más duro nuestros jugadores para que ese balón no nos llegue con tanta claridad a David y pueda sacar ventajas tanto en canastas fáciles como tiros libres. Anota el primero, Ferrer. Bueno, pues se van distanciando en el marcador los Olivos. Y ya anota el segundo. Si no nos equivocamos son 48-55 a favor del Olivo. Siete puntos de ventaja que puede ser más rápido. De la ventana más importante en el partido. Migui buscando alternativas. Parece que va a penetrar por el centro. Canasta de Migui, qué bien lo hizo. No había opciones y no hizo él mismo. Qué fácil ha aparecido, pero qué bien ejecutado. Sigue pesando Miguel. Fuerte, Migui, fuerte. Muy bien, la actitud ahora ahora. Ahí, ahí, ahí. Juego con balón. Ahí lo tenemos, el tiro. Nova recupera el CB de Olivos. Recupera a Olivos, de nuevo. Es decir, invierte el balón, lado débil. Línea de fondo. Atención ahí de nuevo al tiro exterior. Nova recupera el Deportivo. Arranca rápido. Ahí va Migui. Uy, muy forzado ahora. Un contra-ataque no puede terminar así. Sigue pesando Miguel Ángel. Atención casi la pierda de Samuel Olivos. Buena actitud de José Manuel en defensa. Aprieta, aprieta. Al centro, la afuera. Rafa Poza de tres. Y anota de tres, Rafa. Qué pena. 50-59. Bueno, un jugador de Olivos parece que está lesionado. Se para el juego. Pide el cambio. Y miente aprovechar el entrenador de Deportivo Coim para dar alguna instrucción a sus jugadores porque la situación se complica bastante con esta ventaja. Nueve puntos. Cambio de la pista. Sale Francisco Hinojosa. Sale el baby del equipo. A ver si le puede dar un poco de intensidad y de energía, que es lo que no hace falta ahora mismo porque perdiendo nueve puntos tenemos que darle un cambio radical a la dinámica, si no va a estar complicado el partido. La pierde. Por poco. Atención, la saca de nuevo. Ahí recupera Fran. Muñoz. Muñoz que penetra. La dobla. Miguel recupera. Pero ha habido algo ahí. Ha habido falta de cerrar. Como los equipos no están en bandera todavía, pues se volverá a sacar de banda. El criterio del árbitro ha cambiado un poco y donde antes llegan los dos equipos a la bandera muy pronto, pues... Muñoz con el balón. Fran Méndez. Ahí va a penetrar. No puede, se bloquea. Tiro muy forzado. Se la tira y recupera fácilmente los bolivos. Allí con el balón. Presionado por Fran Hinojosa. Hinojosa que... Fede. A tope ahí. Bien, Miguel. Atención ahí. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Y anota. Buen robo. Vamos ahora. Este es el momento. Pero a mí que no se entera. A mí que está discutiendo con el árbitro en vez de estar en el juego y... Hemos perdido la oportunidad de presionar el balón. Venga, venga ahí. Hay que apretar, chavales. Ahí Hinojosa ahí, ayudando. Muy franja, muy franja. Esa actitud de manos, muy bien. Venga ahí. Dentro del equipo y recuperamos. Recupera, de nuevo. Ahí va Hinojosa con el balón. Parece que se lo juega. Falta, ha sacado a Falta Antideportiva por comportar el contraataca allí. Buena actuación del chavalín. Hinojosa. Es una nueva norma que se está implantando en el baloncesto, que antiguamente se evitaba la falta y no pasaba nada. Ahora, si el árbitro cree que la falta es para no robar valor ni nada por hacer falta, pues la interpretan que es antideportiva y... Ahí, tiempo muerto después de la antideportiva. Y tendremos dos tiros libres. Pocos minutos ya para el final. Bueno, interpretamos que el entrenador marcará una defensa presionante para intentar recuperar el marcador porque las desventadas son de... Seis puntos y aunque tenemos los dos tiros libres, tenemos que hacerlos efectivos para poder seguir remontando. Sí, se puede. Vamos, arriba Deportivo. Desde aquí, queremos aprovechar el tiempo muerto para agradecer a todos nuestros patrocinadores. Framasa Deportivo Coim, Solitos Cárdenas, Pindecora, Pinturón, Monaguillo, un montón de empresas quienes nos ayudan. Gracias a todos. Vamos, vamos. Bueno, dos tiros libres para el baby del equipo. A ver cómo le puede la presión. Primero que convierte. El tiro libre muy bien tirado, con mucha seguridad y mucha confianza. Y segundo ganó a Francisco Hinojosa. Muy bien lanzado, ¿eh? Bien, chaval. Mucha personalidad en estos dos tiros libres. Estamos hablando de un chaval que es junior de primer año y está jugando en la categoría senior. Atención ahora y buena, como la vio Fran y a Noto Muñoz. Vamos, ahí, presionando Deportivo. Hinojosa fuerte, dos contra uno ahí. Intentamos recuperar. Ah, pitó, 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 pitó. Y estuvo punto a punto de robar ese balón ahí, importantísimo, en los segundos que quedan de partido. Jugada de pizarra del Deportivo Coim que ha salido perfectamente y una lástima en la presión que no hemos conseguido recuperar el balón. Ataca a los Olivos. Muy bien, Fran. Mejos ahí defendiendo. Muy activo. Ahí ha habido una caída del jugador. Levántese. Le avisa por Flupín. Parece que se le ha llevado un golpe involuntario. Abro a los árbitros. Que no ha habido contacto. Simplemente algo fortuito. Y falta técnica. Claro, le habrá dicho algo. Le habrá dicho que el árbitro pinta técnica. Le habrá dicho algún comentario. Claro, al número 11. De mala manera o de forma aireada que el árbitro pues no le ha parecido bien. El golpe ha sido totalmente fortuito. Un lance de juego de los muchos que hay. Final de partido. Esto está ajustado. Y parece que no lo ha hecho mucho. Vamos a ver. Vemos como sigue protestando. Toca la boca, pero... El árbitro no... Bueno, pues el Deportivo Coguín tiene un tiro libre para ver... Para seguir recortando la distancia y meterse en el partido. Parece que lo va a tirar el jugador del equipo. Francisco... Francisco Hinojosa. Un tiro, un tiro. Hace una técnica, entonces cero al tiro y posición para los olivos. Y anota con ese descaro, esa personalidad. Francisco Hinojosa. Bueno, nos ponemos a dos puntos, a dos puntos de perder de 10 a falta de pocos minutos. De repente estamos a dos puntos con opciones de meternos de nuevo en el partido. Bueno, estamos metidos en el partido y a ver qué podemos conseguir. Sigue ahí. Buena defensa, buena defensa. ¡Uf! ¡Uf! Lástima, pero buen rebote de Muñoz. Buen rebote de Muñoz, vamos ahí. ¡Tаны, tаны, tаны, tún, tаны! Ahí, ahí, ahí. Bueno, que ha pitado el árbitro Si no ha pitado falta Al menos habrá sido fuera por parte de los olivos No está muy claro Bueno, pues parece que pita fuera por parte Deportivo Coín y de nuevo Ha seguido Luchando para remontar Vamos, vamos Deportivo, arriba Arriba el Framasa Deportivo Coín Seguimos ahí Y los Juegos se va presionando esa salida Vamos, dos contra uno, chavales, no lo entendemos Miguel, dos, dos, dos Falta, falta Falta de Méndez, ¿no? Sí, han ido tres jugadores de forma muy Ahí no pasa nada Como he dicho, no estamos en bonos Tenemos que seguir presionando y apretando Y arriesgando al máximo Está aquí muy tranquilo, de los olivos Con atención al tiro exterior No va, recupera Buena, buena Vámonos, vamos chavales Arriba, Hinojosa Recupera Morales Atención Atención Francisco vende con el balón Parece que apretar Se la tira No va Recupera los olivos Lástima, lástima Podríamos haber buscado mejor una jugada de dos puntos Ha habido falta ahí Y falta de Muñoz Sí, sí, sí Mala decisión por parte del Deportivo Coín Tenía que haber buscado una jugada de dos puntos Y ha querido arriesgar con el triple Y bueno, mala suerte Son decisiones que se toman Y no ha salido No ha salido favorable Muñoz tendrá que abandonar el terreno de juego Porque es su quinta falta personal Y nos quedamos sin altura Sin altura Vamos a jugar con cinco pequeños Sin ningún jugador interior Me imagino que se vea para buscar opciones de tres puntos Primero, que falla Importante bloquear el rebote Porque Haciendo el rebote y después se falla Y ya nota Tres arriba en el marcador Ataque para el Deportivo Coín Atención, José, va con el balón Ahí Las Méndez No baja Lástima, lástima Buena jugada Buena jugada Porque ha sido un ataque rápido Una pena que no haya conseguido la canasta El dos más uno Pero bueno, tenemos dos tiros libres Vamos a hacer algo positivo La nota Falla el primero Lástima, Fran Y Falla el segundo Qué pena Lástima Atención ahora que quieren hacerlo rápido Tienen que apretar el balón Tienen que apretar Traza, poza con el balón Atención, buena presión Ahora recuperamos Recuperamos el balón Atento, 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 atento Canasta Nos colocamos a un punto Vamos Arriba A un punto Tiempo muerto en la pista Vamos Sí se puede Qué pena Los dos tiros libres que hemos fallado Porque estaríamos por delante en el marcador Venga, venga, venga Hay que sacar garra Falta muy poco para el final Muy poquito Vamos a un punto Arriba, deportivo Arriba, golín Imaginamos que apretarán Y arriba para intentar robar el balón Porque la situación es poco tiempo Que queda de marcador Y Uno abajo A ver que tiene planteada la defensa Del equipo del Deportivo Vamos 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 robarlo Vamos robarlo Vamos Bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver que inventamos Vamos a presionar a todo campo El Deportivo ahí se sitúa Para que no reciban Atención Atención ahí La cuenta, la cuenta, la cuenta, la cuenta La cuenta La lástima La lástima Esa presión a todo campo Ahí se lleva un golpe A un jugador del Deportivo Atención Falta Falta Otra Que se lleva un golpe en la cara Y Quieren abrir una brecha en el pómbulo La doctora lo está atendiendo Ahí tenemos Bueno Realizamos el partido Vamos Que hay que apretarse Hay que seguir apretando Bueno Y parece que ha pitado técnica Sí Sí Posiblemente a Fran Méndez Por Falta técnica Falta técnica el número uno Por protestar en el golpe Pues Ahí lo podemos ver La protesta de forma más aireada y el árbitro no le ha parecido bien Bueno, pues tienen tres tiros libres, una lástima porque el partido lo teníamos ahí Y con esos tiros libres pues se complica un poco más Venga, a ver, a ver si con suerte lo ha fallado Anota el primero 51-59-61 Y peón para ellos Ya nota, sigue anotando 59-62 Estamos a tres puntos Rebote, atención, vamos, sale rápido Juega Se cuelga el jugador de los olivores y el árbitro para el jugador Tendremos que sacar de banda Pocos segundos para el final Al deportivo que hoy no le quedan más tiempos muertos Entonces tendrá que sacar de... 59-62 Dos momentos tensos en la pista Bueno, estamos a un triple Un triple, un triple de la prórroga Vamos a ver que pueden... Sí se puede, vamos Que pueden generar los jugadores del deportivo que hoy Queda muy poco tiempo Atención Y va a hacer una jugada de último segundo a ver si tenemos suerte y somos capaces de generar algo ¡Hasta adentro, Miguel! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! Atención, ahora, a ver si puede ser A ver, 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 a ver ¡No va! Y fin del partido Fin del partido ¡Lástima, lástima ahí!